El gobierno mexicano aumentó los precios de la gasolina en ocho meses, más de lo que subieron en todo 2007, lo que prevé una mayor contribución en el alza de los precios al consumidor en los próximos meses, estimaron analistas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reveló que solo en este año en México se han registrado 10.000 intentos de extorsión vía mensajes de texto, por celular y 7.000 llamadas a teléfonos móviles en amagos de secuestro y extorsión, reveló la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las pequeñas empresas trabajan en México como máximo el 40% de su capacidad. Debido a la competencia desleal, el incremento de los combustibles, el contrabando y el costo que ha representado para estas el IETU, advirtió la Asociación Mexicana Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios. En Noticias Telemax informó Alejandra Lemón.